Y aunque muchos creían que no a la final si se terminó actualizando el crafting and building Para ser más específicos está en la versión 1.21.1 Y bueno sin perder más tiempo vamos a revisar a ver si encontramos algún problema o si todo funciona correcto Y bueno por acá podemos ver que le han cambiado el fondo, acá tenemos una trial chamber Ya sin perder más tiempo voy a entrar en este mundo que ya había creado anteriormente a ver si trae todo lo de la 1.21 Algo importante de lo que me estoy dando cuenta es que todo lo nuevo tienen las texturas del crafting O sea que todos los objetos y mods de la 1.21 no tienen las texturas del minecraft Sino que tienen otras texturas que yo les digo las texturas del crafting Por acá tenemos la bombilla de cobre Como muchos ya sabrán lo que tiene de interesante este objeto es que al recibir una señal de rexton se queda encendida En vez de apagarse como lo haría la lámpara de rexton Y bueno con esto podemos hacer mecanismos interesantes Como que una puerta de hierro se mantenga abierta con un solo toque Como ya sabrán el bloque de cobre se va descomponiendo con el tiempo Y eso también le pasa a la bombilla de cobre Dependiendo de su estado va a alumbrar más o menos Aunque recordemos que con el hacha podemos reparar cualquier bloque de cobre oxidado Y con la miel podemos hacer que un bloque de cobre nunca se oxide En esta actualización agregaron todas las variantes del bloque de toba Desde escaleras hasta muros Y también agregaron las nuevas variantes del bloque de cobre Y además acá tenemos puerta Y por acá tenemos el nuevo bloque de rexton El crafter o como le pusieron acá el fabricante Pero les tengo una mala noticia Este bloque hace que el juego explote Como pueden ver se me acaba de reiniciar el juego Así que lo volví a probar Y adivinen que pasó Exacto Volvió a explotar No sé si esto es algo que me pasa a mí o le pasa a todos Si quieren pueden probar Y me dicen en los comentarios si les funciona o no les funciona Otra cosa nueva de la 1.21 es claramente el mod que ganó las votaciones El poderosísimo armadillo Que por cierto un dato que nadie me preguntó pero igual se los digo En mi país le decimos cachicamo Si agarramos una brocha Bueno no se llama brocha acá le pusieron pincel Pero esto es una brocha vale Si agarramos una brocha y limpiamos a nuestro armadillo Va a soltar las escamas Aunque creo que si lo matamos también no las dropea No me acuerdo muy bien y se me olvidó probarlo Así que eso pruébenlo ustedes Y con las escamas podemos hacer la poderosísima armadura para lobos Y hablando de lobos Recordemos que ahora dependiendo del bioma en el que aparezcan Van a tener una textura diferente Mientras revisaba lo de los lobos Me acabo de dar cuenta que ya tenemos la nueva pantalla de Game Over No estoy muy seguro pero creo que eso antes no lo teníamos Al parecer hay un fallo de la armadura de lobos cuando se la pone Como pueden ver como que no le carga se buguea o no se Pero la tiene puesta y miren como se ve Por acá estoy haciendo la mejor prueba del mundo Voy a tirar un lobo desde la altura máxima Sin armadura Y obviamente No le fue muy bien Pero ahora tiramos al lobo con armadura Y este tiene la increíble capacidad de salvarse Prácticamente la armadura le funciona como un totem de la inmortalidad Pero no le da efecto Simplemente lo salvo y ya Pero no le da los efectos Otro MOC nuevo de la 1.21 es el bugue O como le digo yo el esqueleto verde Las diferencias son que tiene un poquito menos de vida que el esqueleto normal Tarda un poco más en tirar su flecha Y sus flechas tienen veneno Esas son las diferencias Ahora vamos a lo que mucho les interesa Las trial chambers Si estás en un mundo en creativo y quieres encontrar una trial chamber Te voy a enseñar como Tienes que escribir el siguiente comando También se los voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado Después de que lo ejecutes te va a aparecer un texto como este Que básicamente te dice las coordenadas exactas en donde se encuentra la trial chamber más cercana Ahora solo tienes que ir hacia esas coordenadas O también puedes utilizar el comando TP para teletransportarte Y así es más rápido Después de teletransporte te recomiendo que te tomes una poción de visión nocturna Y te pongas en modo espectador Para que sea más fácil observar y llegar a la trial chamber Van a tener que bajar un poco Porque recuerden que las trial chambers siempre se generan en números negativos Es decir en la capa de la piedra negra La pizarra abismal Vamos a ver que tal se siente pelear en una trial chamber Ok yo tuve mala suerte y me tocó una poción de regeneración Pero también te puede tocar un objeto como este Que se llama llave de prueba Que te sirve para abrir la bóveda El baúl o como lo quieras llamar Después de que utilices una llave con esa bóveda Ya no puedes volver a utilizar la misma bóveda Sino que tienes que ir a buscar otra para seguir utilizando tus llaves Pero otros jugadores si podrán utilizar esa bóveda Y después de que la utilicen ya no la podrán volver a usar Y así constantemente con cada jugador En la trial chamber es en donde podemos encontrar al nuevo mob hostil Que es el bris La brisa Al derrotar a este enemigo nos va a soltar las varas de bris Y las varas de bris las podemos convertir en cargas de viento Y con las cargas de viento podemos impulsarnos para dar tremendo salto Por cierto hacer la maniobra de chistear, saltar y lanzar la carga de viento en celular No es nada fácil Simplemente tienes que practicar un poco Otra cosa que les quería explicar es el nuevo funcionamiento del efecto de mal presagio Anteriormente al derrotar a un pilayer con bandera nos daban el efecto de mal presagio Pero ahora no, ahora nos dropea una botella con el efecto de mal presagio Ya si queremos activar una raid tenemos que tomarnos la botella para que nos den el mal presagio Y luego dirigirnos hacia una aldea para que se active Y aún así todavía no se activa sino que nos dan el presagio de asalto Si tomas lechita antes de que llegue a cero Se te quitan los efectos y no pasa nada Y si llega a cero por fin se activa la raid Y ahora que les estoy explicando esto me acabo de acordar de algo Si vas a una trial chamber con el efecto de mal presagio se te van a complicar las cosas Ahora los mocks van a parecer mucho más fuertes con armaduras y espadas Lo bueno es que si logras derrotarlos a todos y tienes suerte y te tocan llaves de pruebas No te van a tocar llaves de pruebas normales Te van a tocar llaves de pruebas ominosas como dice acá Y estas no son para abrir los baúles clásicos que dan objetos sencillos Son para abrir este tipo de baúles que dan mejores objetos Si tienes mucha suerte te va a dar el nuevo objeto El núcleo pesado Hay muy bajas probabilidades de que te toque Así que te va a tocar hacerlo varias veces Yo como tengo mucha suerte me salió la primera Y con una vara de bridge y el núcleo pesado obtenemos el mazo Y como muchos ya lo saben entre más alto des el golpe más daño vas a hacer En resumen los únicos problemas que llegue a ver es que el crafter no funciona Y que la textura de la armadura para lobos cuando se la pones no le carga o algo así Ahora, ¿Cuál puntuación le vamos a dar a crafting por esta actualización? Creo que en esto vamos a estar todos de acuerdo 0 sobre 10 ¿Por qué 0 sobre 10? Fácil Porque no le pusieron el genimo